Él era Luis Alberto Ramírez, próximo a cumplir sus 22 años, fue asesinado por sicarios que le propinaron 5 disparos. El hecho ocurrió cerca a la capilla del barrio Convivir de Girón. Según familiares, la víctima no tenía rencillas pendientes. Asimismo pidieron que el crimen no quede en la impunidad. Aunque los hombres que dispararon no han sido individualizados, durante ocho días los homicidas habrían estudiado los movimientos del joven, quien era padre de un niño de 12 meses. Ya es que lo estaban rastreando, lo estaban siguiendo, es que tenía ocho días de estarlo siguiendo, me comentaron por ahí, pero a uno como no le han dicho, hasta que no suceden las cosas. En las últimas horas, el cuerpo sin vida de un interno de la cárcel Modelo también ingresó al Instituto de Medicina Legal por causas que aún son materia de investigación.